hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Marielly hoy estamos en casa porque está lloviendo así que vamos a trasplantar o a poner en un envase más grande las semillas que sembramos hace unos meses ya les explico cuáles son estos son los semilleros que vamos a trasplantar este es un hibiscus mahogany esplendor y están súper grandes ya les han salido sus segundas hojitas están bien lindos bien grandes así que los vamos a trasplantar a estos potes un poco más grandes y los segundos que vamos a trasplantar son estos estas son sandías o patillas o como le digan en su país ya tienen sus segundas hojitas también a ver aquí son dos nada más que salieron de las tres semillas que sembré y el otro que va más despacio es este bell pepper es un pimiento dulce que los sembramos también aquí en este semillero así que vamos a sembrarlos también en unos envases un poquito más grandes los pimientos son bien lentos en crecer así que vamos a tratar de sembrarlos para que crezcan un poquito más rápido y los colegios que son estos de aquí los vamos a sembrar en los espacios vacíos este es un proyecto bien sencillo bien fácil pero hay que hacerlo para que pueda desarrollar mucho mejor sus raíces y como sabemos cuando es tiempo de trasplantar lo bueno la de las sandías es bien sencillo porque miren lo grandes que están estas son las sandías y las los hibiscos por aquí abajo se ve cómo están saliendo sus raíces ya del envase así que es tiempo de cambiarlos de envase a ponerlos a uno más grande así que vamos a sacar los hibiscos primero que son tres perfectas salieron todas sus raíces aquí se pueden ver si lo vamos a sembrar aquí en este que tenemos aquí súper sencillo súper fácil y esto va a ayudar a que la planta crezca más sana y más rápido ahora vamos con el otro y así vamos con todos este hibisco es hermoso porque es excelente para usar en arreglos florales es súper lindos las hojas aquí bien las raíces están bellísimas y así ya sembramos los tres que necesitábamos que estuviera en un envase un poco más grande ahora vamos con los las sandías o patillas como les digan ustedes está también le tenemos que poner las etiquetas es súper importante porque después se nos va a olvidar que fue lo que sembramos allí y está así salió súper bien aquí abajo se le ve ligeramente la raícita pero no mucho ahí está ellas son rastreras así que cuando les tenga raíces un poco más fuerte si las sembramos ya en el suelo en el jardín para que a ver si nos da sandía el año pasado no sé si se acuerdan que les mostré una pero dio una sandía muy pequeñita y muy tarde en la estación así que casi era el otoño así que no no progreso se quedó así pequeñita y así están estado y ahora sigo con estos tres pimentones a los pimentones les gusta estar juntos ellos crecen mejor si están juntos así que lo voy a poner en un envase grande a los tres uno en cada esquina y aquí le puse abrir como un espacio donde me van a caber los tres vamos a ver cómo salen sus raíces estas son las de la sandía es que no están todavía muy profundas así que por eso los quiero sacar para que puedan tener suficiente espacio para crecer si ves no están muy profundas ni se ven si ves no están muy profundas ni se ven así que lo voy a sembrar aquí y este para que puedan crecer ok ok ahí se ven voy a echarle un poquito de tierra a ellos se les puede como a los tomates se les puede sembrar profundo así que no me preocupa si tienen tierra muy arriba y así se ven y ahora le voy a poner un poco de tierra aquí al semillero para separar los oleos ok así lo puse ya ahí se ve que ya están llenos de tierra vamos a ver si puedo separarlos o si voy a tener que sacarlos todos este está grande vamos a ver porque normalmente es fácil sacar las raíces separarlas ok ok ahí viene miren la raícita que grande se ve y este lo voy a poner aquí y el ahora va a tener bastante espacio para crecer y esto voy a tratar de separarlos un poquito porque hay bastantes aquí aquí voy a separar estos como son una mezcla mixta entonces no sabemos en realidad cuál es la variedad de cada uno pero se ven bastante bonitos ahí está ahí viene uno con la raícita y lo sembramos aquí esto me asegurará que van a crecer súper bien pues a lo mejor sí a lo mejor no pero si no lo intentamos pues no sabremos nunca aquí voy a poner este este esto lo pueden hacer con un palillo con algo que tenga una punta un lápiz un marcador algo que los ayude a separarlos mira este mira este está súper bien vamos a ponerlo aquí más bien al lado del otro ok y así vamos a ir separando así quedaron nuestros coleos me parece súper importante que sepan qué es lo que va pasando a medida que las semillas crecen porque normalmente se muestran la cuando plantan la semilla pero no a medida que va creciendo entonces aquí tenemos que hacemos con los coleos cuando los sembramos así muchos en pocos semilleros aquí tenemos los bell peppers o los pimientos dulces esta y esta son sandías y aquí tenemos los hibiscos ahora los llevamos para el invernadero y ahí van a permanecer hasta que echen más raíces y se fortalezcan para pasarlos al jardín y así quedan las plantitas que trasplantamos aquí están los hibiscos aquí están las sandías y aquí están los bell peppers o pimientos dulces y aquí están las plantitas que sembramos de raíz de lohuas también están muy bien lo que pasa es que con la lluvia no he podido sembrarlas afuera en el jardín y aquí están los coleos así quedaron y solo nos queda esperar a que crean y aquí aprovechando una sombrilla me despido hasta un próximo video espero que les haya gustado esta actualización de que hago con mis semillas después que crecen un poco las trasplanto y espero que crezcan un poco más y sus raíces se pongan un poco más fuertes así que si aprendiste algo nuevo suscríbete, regálame tu me gusta y nos vemos pronto bye bye